¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de solución de ecuaciones y ahora resolveremos una ecuación racional con polinomio en el denominador. Y en este vídeo vamos a resolver esta ecuación que pues obviamente es racional, ¿sí? Porque en el denominador, ¿cómo se sabe que una ecuación es racional? Porque hay fracciones y en el denominador está la X, ¿sí? Si ustedes ya vieron el curso completo o los vídeos anteriores, ya este ejercicio lo pueden tomar como una práctica porque ustedes ya lo saben hacer y si no han visto los vídeos anteriores, los invito a que los vean para que les parezca este tema mucho más fácil. Bueno, primero que todo, ¿cómo vamos a empezar? Ya saben ustedes, lo que tenemos que hacer es tratar de quitar estos denominadores pues para que la ecuación nos quede más fácil, ¿no? Entonces, aquí lo primero que siempre tenemos que observar es cuántos términos tenemos. En este caso, aquí hay una división, aquí hay otra división y aquí hay otra división. No estoy contando las divisiones, sino que pues solamente son divisiones, pero entonces aquí hay un término, dos términos y tres términos. En esos tres términos tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo. Pero, algo que se ve aquí es que, por ejemplo, aquí este término tiene la x al cuadrado, o sea que muy probablemente se va a poder factorizar. Además, aquí también se ve que en los números se puede sacar factor común, por ejemplo. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es factorizar. Recuerden que no es obligatorio factorizar, pero generalmente cuando uno factoriza le queda más fácil el siguiente paso, por eso es que se hace, ¿no? Entonces, factorizamos los denominadores. Aquí dice en el numerador 3x menos 1 sobre, y el denominador lo factorizamos. Entonces, este es un trinomio. Ya saben que obviamente tienen que saber factorizar muy bien, ¿no? Este es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Por qué se sabe? Pues porque la x al cuadrado está solita, y pues porque hay tres términos, ¿no? Ya está organizado. Entonces, aquí cómo se factoriza. Se hace en dos paréntesis. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Esa x la colocamos en los dos paréntesis. Este signo lo colocamos en el primer paréntesis, positivo. Y la multiplicación de los dos en el segundo, más por más, es más. Y ahora buscamos los dos números, ¿no? Que tienen que cumplir la condición de que al multiplicarlos nos tiene que dar 12, y al, como los signos son iguales, al sumarlos nos tiene que dar 7. ¿Cuáles son esos números? Son el 4 y el 3. Siempre primero se coloca el mayor, que en este caso, pues, es el 4. Y después se coloca el menor, que es el 3. Comprobamos. Bueno, aquí voy a cambiar este paréntesis porque se ve como feo eso. Bueno, quedó peor. Pero bueno, comprobamos que multiplicados den 12, más 4 por más 3. Entonces, 4 por 3, 12. Perfecto. Y sumados deben dar 7. 4 más 3, eso da 7. O sea que está correcto, ¿no? Aquí, igual. Arriba dice 1, sobre. Y en el denominador se puede factorizar porque estos dos números son múltiplos de 2, ¿no? Más bien, el mínimo común múltiplo entre 2 y 6 es 2, ¿no? Acuérdense que esto se sabe porque cogemos los números, solamente los números, el 2 y el 6, y le hallamos todos los factores que se puedan encontrar a los dos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se les puede sacar mitad, mitad de 2, 1, y mitad de 6, 3. Y no se les puede sacar más factores a los dos, tiene que ser a los dos. Entonces, por eso el factor es el 2, ¿no? Entonces, nos queda 2 factor D. ¿Por qué las letras no las mire? Pues porque ya se ve que no se repiten, ¿no? Entonces, aquí dividimos todo entre 2. 2x dividido en 2 es x, más 6 dividido en 2, que eso es 3. Luego sigue más 7 sobre, y aquí entre las letras, pues no se puede factorizar porque no se repite, pero si miramos los números, en el primer término es el 6 y en el segundo es el 24, sacamos factores primos, se les puede sacar mitad a los dos, mitad de 6, 3, y mitad de 24, 12. Y a los dos se les puede sacar tercera, entonces seguimos, ¿no? Tercera de 3, 1, y tercera de 12, 4. Ya no se les puede sacar, obviamente, más factores, entonces, ¿cuál es el factor común? 2 por 3, 6. Que no siempre va a ser este número, ¿no? Abrimos paréntesis y dividimos todo esto entre 6. 6x dividido entre 6 es x, más 24 dividido en 6, que eso es 4. Y cuando tenemos factorizado, ¿cómo sabemos si hasta aquí vamos bien? Miren, la mayoría, yo creo que el 99% de los ejercicios, aquí en los factores que están entre paréntesis, siempre van a quedar factores repetidos. Bueno, vamos a encontrar el mínimo común múltiplo, que es por lo que vamos a multiplicar, ¿no? Para poder eliminar los denominadores. Entonces, multiplicamos por todos los factores. Primer factor, x más 4. Por aquí lo voy a colocar, x más 4. Segundo factor, x más 3. Como no está repetido, pues lo colocamos. x más 3. ¿Para qué? Pues para poderlos eliminar. Siguiente factor, el número 2. Como no está, lo coloco. Cuidado que, supongamos que aquí no dijera el 2, sino el 4. A pesar de que aquí está el 4, se debe colocar porque aquí está el 4, pero no como factor, ¿no? Esta es dentro de un paréntesis. Bueno, se coloca como factor afuera. Bueno, luego sigue x más 3. Ya está, entonces no lo colocamos. Sigue el 6. Entonces, bueno, aquí sería por 2. Luego, por el 6 no está, entonces colocamos el 6. Y luego sigue x más 4. Como ya está, entonces no lo colocamos. Entonces, esta es la expresión por la que vamos a multiplicar toda la ecuación. ¿Para qué? Para poder eliminar los denominadores. Esto yo lo coloco por acá como para acordarme por qué es que voy a multiplicar, ¿sí? O más bien lo voy a colocar, bueno, voy a dejarlo acá, ¿sí? Que no afecte a la ecuación. Entonces voy a multiplicar por x más 4 por x más 3 que multiplica a 2 y a 6, ¿sí? Aquí podríamos multiplicar, ¿no? 2 por 6 es 12, pero pues generalmente es más fácil dejarlo así para ver cómo es que se va a eliminar con el denominador. Entonces empezamos a multiplicar todo, ¿no? Empezamos pues obviamente con el primer término que es la primera división, toda exactamente igual y la multiplicamos pues por lo que ya habíamos dicho, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder eliminar el denominador. En este caso aquí dice x más 4 se elimina con x más 4 luego dice x más 3 que se elimina con el x más 3 y ¿qué nos quedó? Nos quedó solamente el paréntesis 3x menos 1 por, porque aquí es multiplicación, ¿no? Por 2 por 6. Aquí podría colocar 2 por 6 pero pues de una vez voy a colocar pues porque 2 por 6 es 12, ¿no? Entonces más bien de una vez coloco eso. Igual. Y seguimos con el siguiente término que es en este caso esta división, ¿no? Entonces copiamos la división y la multiplicamos pues por lo que ya habíamos dicho y eliminamos, ¿no? O simplificamos. En este caso miren que aquí está el 2, lo simplificamos con el 2. Miren que se simplifica es con los factores, ¿no? Por ejemplo, este 2 no se puede simplificar con este 4 pues porque aquí todo esto es un factor completico, ¿sí? Esto es un solo término del factor. Entonces no se puede sino tiene que ser con los factores que ya habíamos escogido, ¿no? Que pues por eso fue que los escogimos. Y el x más 3 se simplifica con el x más 3 ¿y qué nos quedó? Dice 1 por x más 4 pues eso es x más 4 que eso está multiplicado por 6 más y bueno, el último ya lo voy a hacer aquí mentalmente, ¿sí? O simplemente voy a tachar en mi mente. Entonces aquí eliminaríamos el 6 con el 6 eliminaríamos el x más 4 con el x más 4 ¿y qué nos quedaría? Nos quedaría este 7 el x más 4 lo eliminamos el x más 3 no y nos quedaría el 2, ¿sí? Pero pues miren aquí no voy a colocar por 2 porque miren que aquí dice 2 y aquí dice 7 estos dos factores, ¿sí? Como son factores acordémonos que en la multiplicación por ejemplo cuando tenemos 2 bueno, voy a colocar más bien nos va a quedar 7 por x más 3 por 2, ¿sí? Simplemente pues aquí voy a organizar de otra forma entonces voy a escribir el 2 primero por ejemplo 2 por 7 por x más 3 entonces de una vez esa multiplicación 2 por 7 la voy a hacer ¿sí? Para saltarme pasos de una vez 2 por 7 14 Bueno, algo importante que les quiero aclarar aquí es que aquí por ejemplo hubiera podido sacar solamente el factor 6 ¿sí? Porque el 6 se podía simplificar con este 2 y con este 6 pero para no complicarnos tanto es mejor sacarlos todos y ya después la respuesta igual va a quedar correcta ¿no? Aquí que sigue hacer las multiplicaciones que es lo mismo de siempre en este caso este 12 se multiplica con los dos términos que están dentro del paréntesis lo mismo aquí el 6 y lo mismo aquí el 14 entonces rápidamente 12 por 3 eso es 36x menos 1 por 12 que es 12 igual a 6 por x 6x más 6 por 4 24 más 14 por x que es 14x y más por más es más 14 por 3 eso es 30 42 aquí siempre paramos después de hacer la multiplicación siempre paramos porque aquí debemos mirar si esta ecuación nos quedó porque hay dos opciones ¿no? que sea esta una ecuación de primer grado o sea con las x todas elevadas a la 1 como en este caso o que sea una ecuación de segundo grado que es cuando nos quedan x elevadas al cuadrado y no se pueden eliminar ¿no? que eso ya lo hemos visto ¿no? en este caso no tenemos x al cuadrado en ningún lado entonces ya se sabe que esta es una ecuación de primer grado ¿que cómo se resuelve? ahí si ya lo vamos a resolver pasando las x para un lado y los números para el otro generalmente se pasan las x para la izquierda entonces yo las voy a pasar para la izquierda pero no es obligatorio ¿no? entonces esta x que ya está a la izquierda queda bien este 12 lo voy a pasar para la derecha la x la paso para la izquierda y la otra x la paso para la izquierda ¿cómo nos queda? entonces aquí dice 36x el 12 no este 6x que está positivo o sea sumando pasa a restar 6x este 14x que está sumando pasa a restar menos 14x igual el 24 más 42 y este 12 que estaba restando pasa al otro lado a sumar más 12 ¿y para qué hicimos este paso? pues porque ahora podemos sumar términos semejantes aquí están todas las x entonces las sumamos o restamos en este caso 36 menos 6 es 30 y 30 menos 14 es 20 16 16 veces la x aquí igual aquí sería 20 40 60 70 78 siempre pues aquí hay que despejar la x el 16 que está multiplicando pasa a dividir entonces nos queda que la x es igual a 78 dividido en 16 aquí se simplifica voy a hacerla por acá 78 sobre 16 porque pues creo que no alcanzan a ver ustedes aquí abajo en este caso podemos sacar mitad mitad 80 39 y mitad de 16 8 no se puede sacar más mitad ni tercera ni bueno no se puede seguir simplificando o sea que la respuesta es 39 octavos ¿sí? yo siempre les he dicho que es mejor verificar pero miren que en este caso la respuesta me quedó una fracción muy grande entonces una recomendación sería pues que que simplemente miráramos que los denominadores no pueden ser ceros ¿no? entonces reemplazamos la x aquí en el denominador aquí en el denominador y aquí en el denominador y no puede ser cero ¿no? sin embargo pues yo ya sé que esto está correcto entonces hasta aquí termina mi explicación como siempre por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen ya saben que pueden pausar el video ustedes van a resolver esta ecuación también racional y la respuesta va a aparecer en 3 2 1 lo primero que siempre se hace pues es factorizar ¿no? entonces aquí esta expresión no se puede factorizar esta tampoco y este sí es un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c que pues la factorización es esta si ustedes quieren recordar cómo se factoriza este tipo de trinomios los invito a que vayan al curso de factorización allí expliqué varios videos tratando de que les quede muy claro ¿no? aquí escogemos los factores primer factor x más 2 segundo factor 2x menos 1 que como es diferente se escribe tercer factor x más 2 que ya está entonces no se escribe y cuarto factor 2x menos 1 ya está entonces no se escribe al multiplicar aquí se eliminaría el x más 2 con el x más 2 y solamente nos quedaría 2x más 1 perdón menos 1 por 2 aquí sería se eliminaría el 2x menos 1 y nos quedaría solamente el x más 2 por 1 aquí se eliminarían los dos paréntesis o se simplificarían y nos quedaría solamente el 5 acá ¿qué hacemos? multiplicamos el monomio por el binomio ¿no? entonces 2 por 2 4x y 2 por menos 1 menos 2 no se les olvide que es por los 2 ¿no? y aquí pues el 1 podríamos haberlo quitado pero bueno 1 por x es x y 1 por 2 es 2 la cx para bueno aquí paramos tenemos que mirar si es una ecuación cuadrática o lineal o de primer grado en este caso es una ecuación de primer grado también porque la x está elevada solamente a la 1 entonces pasamos las x para un lado que ya estaban ahí y los números para el otro bueno en este caso este menos 2 más 2 lo hubiera podido eliminar de una vez pero bueno el menos 2 pasa a sumar y el 2 pasa a restar 4 más 1 porque aquí es una x 4 más 1 son 5x y esto nos da 5 el 5 pasa a dividir y nos queda que la x vale 1 ya saben que es mejor al final comprobar reemplazando la x con 1 ¿sí? y verán que si está correcto bueno amigos espero que les haya gustado la clase si les gustó los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos vídeos recomendados y si están aquí por alguna tarea o evaluación espero que les vaya muy bien los invito a que se suscriban comenten compartan y le den like al vídeo y no siendo más bye bye